Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las mejores informaciones. Señores, el Presidente de la República, pues, tuvo que reunir a su equipo económico y adelantó que en el discurso que él va a pronunciar el próximo día 27 de febrero, él va a fijar posición y anunciar medidas económicas que se van a fijar por el conflicto que tiene Rusia con Ucrania. Que el impacto económico que está produciendo esto va a provocar que se doten medidas, medidas especiales en el gobierno dominicano y que esas medidas él las va a anunciar en su discurso a la nación el próximo 27 de febrero. Pero además el Presidente encabezó una reunión del Consejo Policial en donde se tomaron algunas iniciativas para la reforma policial y allí el Presidente aprovechó para anunciar que iba a reunir a su equipo económico y que van a fijar posición y a tomar algunas medidas por el impacto económico que tendría el conflicto de Rusia y Ucrania. Vamos a ver lo que dijo Abinader, hablando ya de la Policía Nacional. En el día de hoy vinimos aquí al Palacio de la Policía para aprobar varios reglamentos como el de uso de la fuerza que tenían pendiente desde la aprobación de la ley en el año 2016 y que son parte de nuestro proyecto de la reforma policial. Estos fueron aprobados hoy en el Consejo Superior de la Policía Nacional donde participamos en esa reunión. Pero esto ha coincidido con una situación que ya todos ustedes conocen y que en el día de hoy estamos viendo la mayor operación militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ante este conflicto yo he decidido suspender nuestras actividades que teníamos en el interior del país. Vamos ahora a cumplir con una actividad con el Ministerio de Obras Públicas aquí en el distrito y ya desde la semana pasada nosotros habíamos mantenido en sesión permanente al gabinete económico. Ese gabinete lo hemos citado de emergencia para las dos de la tarde para tomar medidas especiales ante esta situación que va más allá del precio del petróleo que hoy ya está llegando a 100 dólares en el West Texas, que es el precio de referencia nuestro, sino que también está afectando la mayoría de las materias primas especialmente que tienen que ver con la producción de alimentos como es el trigo, la soya, el maíz, teniendo en cuenta de que Ucrania es de los mayores productores, llamado el granero de la Unión Soviética en su momento, y es de los mayores productores mundiales de trigo, de soya y de maíz. Estamos ante una situación de crisis muy especial y que puede afectar, como ustedes han visto ya en la prensa, eh, drásticamente la situación mundial y crear una nueva crisis en términos económicos. Salimos de la pandemia, la pandemia creó una disrupción en los canales de distribución y en la producción que ha creado una inflación mundial y esto ahora va a agravarse con esta crisis militar que obviamente va a crear situaciones en todos los precios de la materia prima, de los comodites, del petróleo, como estamos viendo en el día de hoy. El pueblo dominicano puede confiar ante esta crisis en que nosotros, el gobierno, va a responder según nuestras posibilidades y nuestra planificación de la mejor manera posible. Le pido a todo el pueblo que se ocupe, que nos ocupemos, que tengamos presente esta situación, que vamos a vivir momentos especiales, pero que al mismo tiempo mantengamos la calma, nuestras actividades, que la recuperación económica en términos de las zonas francas, del turismo, de la agropecuaria, de la construcción, debe de continuar y nosotros anunciaremos las medidas económicas especiales ya este próximo 27 de febrero. estamos consternados ante la pérdida de vidas de un conflicto en este conflicto militar, nuestra cancillería ya ha manifestado y lo hizo ayer en la ONU nuestra posición ante el conflicto y también ya ante esta agresión armada, pues, no pronunciaremos en esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, ahí usted escuchó el planteamiento que hizo. Presidente, vamos a ver qué más dijo. No, nosotros en términos de seguridad estamos alejados, pero es un conflicto que no solamente tiene una manifestación local entre Ucrania y Rusia, es un conflicto que además va a tener otras consecuencias a nivel mundial. En términos de seguridad, nosotros, este país, se va a mantener con la tranquilidad, con el sosiego, pero evidentemente que eventos como este nadie puede prever. Lo importante es que nosotros tenemos varias alternativas y planes en lo que tiene que ver con la parte económica y con los momentos especiales que el país y el mundo se van a agudizar ante esta nueva crisis. Muchas gracias. Bueno, ahí estuvo la posición del presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona. Ojalá, ojalá que, verdad, que no haya mayores consecuencias para el país por esto que está pasando. Que no, que no tenga el país mayores consecuencias por esta situación que está pasando en lo que tiene que ver con el caso de Rusia y Ucrania. Ojalá que no, que no esté el país afectado más allá de lo económico que va a afectar necesariamente por ser. Pero, Dios estará con nosotros. Dios estará con nosotros y de seguro que pronto, pronto estaremos, pronto estaremos ya libre de todo. Libre de todo, de que el perdedorio va a subir, ojalá, ojalá, que pronto estemos, pronto estemos, pronto estemos ya libre de toda esa situación. vamos mientras tanto a esperar que Abinader y su equipo encuentren la forma porque hay que buscar fórmulas para evitar males mayores en la economía eso es lo que hay que hacer evitar males mayores en la economía buscando fórmulas que podría ser disminuir gastos disminuir el consumo de combustible que es donde el impacto va a estar más preocupante mucho más preocupante estará el impacto en el consumo de combustible combustible ahí es que está el problema número uno para el país en lo que podría pasar con los precios del petróleo entonces como es el petróleo que va a estar caro lo que hay que reducir lo que hay que hacer es reducir el consumo de petróleo en la República Dominicana eso sería lo básico en este en este momento eso sería lo básico señores lo que más podría hacerse si eso es lo que deben hacer las autoridades para evitar para evitar peores consecuencias por esto que está pasando ahora si deciden cargar toda la presión al pueblo esto no se sabe en qué parará la cosa caballero en qué parará los juegos que se han los juegos que se han lesbos las abiertas las 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 las